Muy buenas a todos, soy Tadecada y hoy voy a hacer el gameplay de Legends of Fears Que ya probé la beta, eh Y ya hice un vídeo de la beta y demás Pero lo voy a empezar de cero, como si no hubiera hecho nada Y a ver hasta donde llegamos y todas esas cosas, ¿no? Porque la verdad es que me gustó Me parecía así un poquillo entretenido y tal Y me dio algún sustillo Y bueno, pues quiero empezarlo No, 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 no Bueno, pues vamos a terminarlo A ver qué quiere que termine No sé el qué, pero vamos a terminarlo Venga Esta ya es la versión completa, ¿vale? He esperado a que esté en la versión completa Para empezar y para hacer el gameplay No lo había jugado ni nada Y además traducía que es lo mejor Vamos a ver, ¿eso de ahí abajo qué es? ¿Por qué sale? ¿Esto de ahí abajo a la derecha? Yo no sé por qué sale Pero bueno No lo puedo quitar No Bueno Lo que lo vemos oscuro, ¿no? ¿O soy yo? Está en PC, por supuesto Está todo en alta y demás Pero lo veo como súper oscuro Vamos a ver Un poquito Está, un poquito nomás Ahí Vamos, de hecho Un poquito nomás Ni un perro Ni un perro Un perro Hard A ver Ahora ya no me acuerdo yo Ah, vale Era aquí abajo Y aquí, ok Ok Vamos a abrir aquí ¿Qué hay? Gallery Openings World Critics O sea, que habéis traducido los subtítulos Y no habéis traducido los textos Me parece maravilloso todo Me parece maravilloso Hijos de puta La verdad es que esto parece que no ha cambiado mucho Así que voy Vamos a ver Ah, vale Esto sí Nos gustaría pedirle que por favor Deje de molestar A nuestro especialista de control de las plagas Enviarle cartas inapropiadas Debo informarle de que mi madre es una mujer respetable Uy, por favor Todos nuestros empleados que han visitado su casa Han informado de que no hay señal Alguna de roedores de ningún tipo Esta cara Vale, pues muy bien Esto era lo mismo Esto casi casi que es lo mismo De... De la beta no era el... Sí, bueno, no era la beta realmente No era el early Me imaginé que te daría despierto toda la noche Así que te he hecho un pequeño regalo Ya sabes Apuesto a que incluso Renbird Se tomaba algún respiro Desorienté Y roncaba como el resto Que te vaya a dormir Que te vaya a dormir, tontorrón Gracias Y la cocina Y la cocina ton guarrea ¡Qué asca! Vamos a ver, ahí aquí Ahora está, ahí está muerta ¡Hola! ¡Uy, que oscuro! Ay, creo que me acuerdo Ahora es que había una luz Creo Sí Esto Si es que esto es lo mismo Esto es lo mismo Así que voy a ir un pelín más rapidillo En este primer capítulo Y ya luego Pues Seguimos Como ya he cambiado el canal Y todo rollo Y en este canal No, la verdad que no me acuerdo Ni si lo sacan este canal Ni Pero bueno Así ya lo voy a ir viendo Pintura Rosos fuertes Oscuros Pinceles Así ya lo tengo en este canal Te ordenáis todo bonito Vamos a ver Y No sé si lo veis vosotros La La flecha Y de ratón Eso lo tengo que quitar No sé No sé por qué me sale Lo de abajo a la izquierda Ni lo de ratón No, la verdad Espero que no sea por esto Vamos a ver A ver si era por eso Pues no No por eso Que tenía Conectado el Steam Controller Y no por eso Vale He tenido que pausar Y hacer dos o tres retoques Pero ya está bien Ya está bien Hemos pensado Un poquito de mar pie Pero no pasa nada Compañía de prótesis Sí, aquí le Un prótesis ¿Cómo lo pueden? Ya se ve bien Ya ha quitado eso Había una cosa que se había puesto No sé por qué Pero ya está todo Ah, mira Soy yo Hola Me veo en el espejo Uy, mira Los reflejos y todo Ay, pero yo no me reflejo En el suelo En el suelo Esto no estaba En la otra versión Me reflejo en el espejo Pero en el suelo No Míralo Soy un vampiro Del suelo Baja, anda Bájate Oh, qué bonito Ahora me voy Uy Vamos a ver Llegaré aquí A coger algo Ahora Pero esto es Simulador de abricajones Porque en verdad No hay nada Uy, por Dios Ay, mierda Vale Ya me acuerdo De que había esquí No, mierda Esto Eso también Vamos a ver Estas cosas aquí Yo esto Para que lo viera No he tocado el taller Justo como me pidió No me puedo imaginar El desastre que habrá dentro Además Si tanto le importa Esa habitación Debería prestar más atención A donde deja las llaves Las he dejado en su despacho Venga, conmigo con las llaves Esto está cerrado Y esto también Ah, no Esto lo está cerrado Coño Ábrete El sótano No El despacho está arriba Eh, yo estoy cojo El protagonista de aquí Está cojo Porque es que, vamos Bajín Es un cojo Vamos Me deja de tontería Muy bonitas las partituras Vale Como residen en mí Uy, coño Tú muerto Tú muerto Qué susto De eso no me acordaba yo Uy, qué susto me había pegado Qué pasa ahora Ya Mira que esto lo he jugado, eh Pues ya me está dando a mí Cosilla Enciende la luz Enciende la luz Toda la luz Encendía Venga No, esto es un armario Venga Esa también Es lo que hago yo en mi casa Cuando estoy solo Encende toda la luz Vamos a ver Ve, yo Está cojo El chaval El pobrecito Ah, la llave Arreando Aquí qué hay Querido amigo Déjame preguntar una cosa Has perdido completamente el juicio Sé que estás pasando por momentos difíciles De verdad Que lo sé Es por eso que Dije que Dijera Por los viejos tiempos Incluso Te di deliberadamente Una tarea fácil Pensé que Caperucita Roja Iba a ser Bueno, como me dijeron Lo que está Esperaba era encontrar Encontrarme Con esa pesadilla En potencia De ninguna manera Lo usaré Ya me ha arrepentido De haber hecho el pago Por adelantado Por favor Toma un respiro Y arregla otro problema De una vez Uy, que estoy un poquito Borracho y loco Lo siento Te lo compensaré Esta noche En nuestra Vamos a hacer Que seas preciado Lo prometiste Siéntale a la luz A mí, coño Venga Vamos ahí A pagarle Andesa Esto se ha caído Y arriba Que hay Para que esto Se haya caído Ve, estoy cojo Estoy cojo Cojísimo A ver He estado trabajando Todas las noches No me despierto No ni nada ¿Qué pasa aquí? ¿Quién ha estado trabajando? Venga Pues coño Ábrete Arreando Venga para arriba A ver si aquí no hay nadie Fuego los nuevos grandes almacenes De las docenas De luchando por su vida Uy, por favor Qué estrés Ahí, mira El bastón Dame el bastón Pero cógelo para ti Gilipollas ¿No puedo cogerlo? Vaya La pierna me volvió a molestar Aproveché para trabajar un poco O sea Que eso lo he escrito yo En realidad Que soy el cojo Ay, coño Mierda Las botellas Esa que canta ¿Quién es? No puedo No puedo Uy No hay sangre Está cerrado Vamos para abajo Ya vendremos aquí Sangre Uy, ahí hay otra puerta Vamos, abrir la puerta Ay, coño Me acuerdo las cosas Cuando ya me ha pegado el susto Es la hostia esto Vamos Uy, qué bonita Más, más rollo Venga, hasta luego No, no, no Encendidita Que en los cajones No hay nada Yo estoy aquí mirando cajones Y no hay de nada Mira, pues nada ¿Esto qué? Uy Un zonajero Pero no suena Mira, lo muevo y no suena Vaya mierda Un zonajero Ala, vamos para abajo Que guapo Es que pongo yo Es que pongo yo esa foto Vamos En mi casa Venga, hasta luego ¿Sabes? Ama, ve a ver la puerta Ah, que es para adentro Vale Vamos a ver Ay, qué he hecho Esto no está muy bien ajustado Con el mando, eh Esto no me gusta a mí Hola Ahora Para nada Para abrirlo, para nada Porque no hay nada Igual que aquí Hay que darle suavito Si no Se vuelve loco Comunicar Comunicarme por notas Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a hablarme Cuando haya acabado Sí, hombre O que tú lo digas Anda ya Vamos a ver Vamos a ver Que quedaría Pin Sube Ahí Pues mierda Que va Hola Joder, tío Esto va a fatal, eh Con este mando Madre mía El otro no iba tan mal Ahora, todo cerrado Ay, pinceles Que no los quiero para nada Uy Qué guarro está todo Get it right This time Hazlo bien Esta vez Filipollas Vamos a ver Aquí Venga Podré hacerlo ¿Qué pasa? ¿Por qué me...? ¿Por qué esa música? ¿Así no ha pasado nada? Sí, aquí no hay nada Ah, esto me acuerdo Que cambiaba A partir de aquí Ya se terminaba La... La demo O lo que fuera Vamos a ver Hola Amiga Coño Su puta madre Hija de puta Qué susto Me ha pegado Uy, la música ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Voy a mover los muebles Reviva la llama Vuelve a conectar con tu pareja Reconstruye tu relación Descubre el placer Del matrimonio Enciende la luz Hija de puta Uy, qué frío Me está entrando ¿No puedo subir esto? No Ay, si hay agua y todo Y las cortinas Ah, las voy Me voy Ay, que esto ya es otra cosa Esto ya es nuevo Ya aquí no sé lo que pasa Bueno, esto lo sabía Me asustaba igual O sea, que da igual No puedo abrirlo ¿Esto qué es? Hay un círculo ¿Esto qué va a ser? ¿PT? Ahora Hay una carta Señor y señora Les pedimos amablemente Pero firmemente Que bajen la voz Durante la noche Sus problemas matrimoniales A pesar A pesar de ser lamentables Son algo privado No nos consignan a nosotros Y al menos a nuestros hijos Por favor, pasen Piensen que no todo el mundo Es un artista con tiempo libre Efectivamente Eso lo diría yo a alguno Debe ir por aquí Está pegando el brazo No puede abrir ¿Qué va? Pues ya está Pues venga Pues adiós Me voy ¿Qué hago yo con esto? Ahora este sí lo abro Esto es una mierda Esto es una mierda El control ahora de esto Con el mando Vamos Pues muy bonito Scrap of love Pues muy bien ¿Puedo abrirlo ya? Ah, coño Que es para adelante Y yo dándole para adentro Ay ¿Qué es eso? Ah A ver si le ponemos A las ventanitas Una cosa que venden En el Leroy Merlin Que hace para que no suene Que se damos más rollo Tengo ahorita Las notificaciones Del Steam Que son muy pesadas Y mira que las quité Pero se me ha reseteado El puto Steam De los huevos Me las ha vuelto a poner ¿Cómo? Ay, por Dios Ay, ¿qué es el cofre? ¿Qué están dentro? Mierda Yo que sé Qué número es Yo que sé Qué número es Ay Qué susto Uy, 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 uy Cinco, cuatro, ocho Qué mía Me está dando, ¿eh? Por Dios Me estoy quedando ya Vamos Está dando unos escalofríos Y tú mueres Ay, ¿ahora esto qué? El pasado no frena El pensamiento Que el pecado más hermoso De arte No tiene mi nombre Está matando Así que ¿Me casarás? ¿Me casarás? Se quiere Uh ¡Ah! Ay, mira, a mí me estoy bien paranoia, ¿eh? Yo no puedo con mi vida No puedo con mi vida, vamos Me quedo loco Nunca te olvido ¿Qué se movió eso solo? Esto es un no pará, ¿eh? Esto es un no pará, por Dios Y yo cojo ahí Vamos a ver Para adentro o para afuera Cojones Ahí Ahí Miebla Uy, qué escalofrío me está entrando Uy, qué frío Además tengo aquí el monitor de Dermas Que está apagado Y estoy viendo ahí el reflejo Estoy paranoiando ya Voy a mirar Va a aparecer ahí alguien Por detrás, ya verás Esto es muy Resident Evil, ¿eh? Perdona ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Una luz Una luz Una luz Polvo de rato En mis pulmones Negrote casa Sabandía sucia Siempre hay más ¿Pero esto qué es? Dios mío No veo una mierda Ay, ay, ay Uy, qué calofrío Cien de la Coño Lo toqué Ay, por favor, señora Qué fea es usted Aunque es un señor Pero da igual Uff Amor mío A sabienda de que no has nacido Ya siento tu presencia Es alucinante No me puedo creer La suerte que tengas No sé Es alucinante Y ambición Ahora, a pesar de todo Tengo una carrera Un esposo que me ama Y a ti Nunca fue una persona Imagino lo que otros buscan En un sermón Yo lo he encontrado Perfeccionando mi arte Pues muy bien Pero ahora No puedo evitar sentir Que hay un poder superior Cuidando de mí Que nunca triunfaría en la música Ahora realizo conciertos Repletos de audiencias En los lugares más prestados Prestigioso del país Mi alma gemela Adivina de él Por último Un doctor Una vez Capaz de tener un hijo propio Aun así Uy, uy, uy Que ha tenido un hijo Sin poder tener un hijo Eso suena a diablo Ardemonio Eso suena a posesión Inferna Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que me encuentro Ya ahí arriba De la escalera Ay, 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 ay Que viejo Oye, una palanca Tira la palanca Yo me voy a quitar de aquí A ver si estoy aquí otra vez Ah, es que me caí de aquí Y este cuadro ¿Qué hace aquí ahora? Sí, ahí estaba el del niño Bueno, estaba el niño ahí colgado ¿Y ahora qué hago yo? Bueno, vuelvo Seguramente habrá cambiado Todo otra vez Míralo 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 Si es que esto Si es que esto Esto que Ay, que te pasa la carita Yo Te pasa la carita Ay, tiene dos caras Tiene una pa' un lado Otra pa' otro Son dos pinturas Ay, por Dios Qué más rollo Coño Puta madre Uy, es la del Titanic Ay, no da ron Es la del Titanic Es Kay Wheeler Es Rose De Wifu Gator Vamos a ver A ver, para adentro o para afuera Coño ya Las puertas Oh, qué miedo Por Dios Esto no para Qué susto Un detrás de otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? A rata que más ¿Qué pasa? Eh, ¿eso es una mano? ¿Está pintado? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Yo no voy a acercar mucho Coño Pero qué mierda era eso Hostia, pero te juro Os juro Que es la vez que más susto Me estoy pegando En un juego De mierda O sea, no me lo puedo creer Pero qué coño le pasa A este juego Enciende la luz Coño Ay, ya no están los libros Claro, son esos libros Y aquí abajo Un cofre Esto se ha ido A la mierda también Nada, no puedo Enciender la luz ¿Qué hago yo aquí? Por Dios Y digo yo Y vamos a ver No te puedes ir de la casa Directamente Es que a mí me pasa eso Yo me voy de la casa Vamos Me voy a quedar aquí Mira, yo me voy A ver Por culo esto Cabrones Vaya por Dios Esto es un no parar Esto es un no parar Me da ya miedo A bricosa Y darme la vuelta Cada vez que me doy la vuelta Veo algo Cojones Qué tensión Por Dios ¿Qué tal? ¿Qué tal? It's about time For us to talk Don't you think? I mean I've seen you In my house So many times And yet I could never Find the courage To face you directly No hasta ahora. Ahí, de ahí se va a mover algo. Y encima arcojo ahí, pom, 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 pom. Por Dios, como para salir corriendo, vamos. Ay. Ay, qué asco esto que es. Cuidado que eso está, vamos. Le hace falta siete limpiezas. Ay, otra vez aquí. Ay, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí si aquí ya está? A ver si pongo una patata. Ay, la, 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 la. Pero qué coño suena. Qué coño se ha caído. Uf. Vamos a ver. Uy, un ajo. Esto qué es. Un vampiro va a salir ahora aquí. Qué coño frío. Coño. Sí, hombre. Sí, hombre. Se apaga la luz. Venga ya. Y así parecen palomitas de maíz. Uy, cómo me está dejando la casa. Uy, por favor, cómo me está dejando la casa. Con esto monto yo una frutería, vamos. Pero ya mismo. Uy, qué oscuro está esto. Y ahí no me acerco. Esa esquina está oscura. Ay. Ay, ya se ha quedado ya, Signa. Ay, por favor. Ay, por Dios. De verdad que me tengo que acercar allí. Sí. Pero por qué no coge esto y le pegue a alguien en la cara. Ay. Y si voy para atrás, sí. En plan, ay, no me, no me pegue. Ah. Sí, yo no veo aquí. Yo no veo nada. ¿Qué hago? Me abrí cajones. Yo voy a ver. Ay. Comando es un poco caca esto. No va, vamos. Qué contro más malo. Hostia, tío, qué puto miedo. Me cago en mi puta vida. ¿Qué hago aquí? No puedo hacer nada. Ah, no, espérate. A ver si hay una luz por aquí. Aquí a los lados de la puerta. No puedo hacer nada. Ah gaco. Y luego, cuidadosamente flayed la piel, los buzos ayudaron a mantener mi mano estricta. Por favor. ¿Qué es eso? Uy, pero si hay aquí tomate todavía. ¿Ahora qué? ¿Sable stream? Sueño sin forma. Ah, esto es lo que tengo que ir cogiendo, ¿no? Vale, sí. Esto es lo que voy cogiendo. Me lo van dejando aquí en la mesita. Esto ya lo cogí yo también. Vale. ¿Y aquí qué hay? Vale. Eso es lo de antiguo. Ah, está abierta esta. Vale. O sea, esto es como mi centro neurálgico. Digámoslo así. Y esto ya cambió otra vez. Ay, por favor. Qué miedo. No. Y ahora esto qué es? Ay, baja para abajo. Venga. Vamos a meternos todavía más en la boca del lobo. On, off. ¿Qué hago? Voy pa'l lado, pa'l otro. No sé. Bueno, puede ser lado, no. Al otro. Mierda de control, coño. No puedo. Ahora. ¿Qué hago? ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? Joder, vaya puta mierda de control. Con el mando, el próximo vídeo lo grabo con el ratón. Tendré que cerrar aquí, ¿no? Claro. Estoy tonto, estoy tonto. Ahora. Vámonos, venga. Fiesta. La fiesta. Me lo faltan más. Ala. Me lindo acordón. Vamos a ver dónde está. Uy, 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 uy. Esto ya me lo conozco yo. Ahora va a aparecer ahí uno. O dos o tres. Venga, venga, venga. Esto ya lo he visto yo en las películas japonesas, eh. Ah, pues no. O sea, para aquí. Bueno, pues venga. Uy, qué pasillo más bonito, ¿no? Qué poquitas puertas. Bueno, pues como ya va a ir ahí el vídeo, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este primer capítulo. La verdad es que me ha gustado mucho. Os juro que hacía tiempo que no me pegaba tantísimo susto con un solo juego. La beta que probé, o sea, no tiene nada que ver. No me asusté tanto. En este me ha asustado mucho más. Y me ha gustado. Me ha gustado eso, ¿no? De que me asusté, me gusta. Así que nada, que bueno, que nos vemos en el segundo capítulo. Ya iré grabando más. Que como siempre digo que espero que os haya gustado. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.